Música Deja que me vaya por siempre con el viento, deja que me espante Bueno, hoy se cumple un año de que el Congreso por primera vez en su historia debatiera en la Comisión de Legislación Penal el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito Este es un proyecto que cuenta con alrededor de 60 firmas de diputados y diputadas de todos los bloques partidarios pero lo cierto es que está trabado justamente este debate debido a que el bloque mayoritario que es el Frente para la Victoria no tiene decisión política de encarar este debate producto de que la Presidenta de la Nación ya se manifestó en contra de que se avance en la legalización de la interrupción del embarazo a aborto legal en el hospital en la Iglesia Católica, Apóstolica, Romana que se quiere meter en nuestras camas les decimos que se nos darán de la agrupación varones antipatriarcales formando parte de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito nos sumamos a este reclamo histórico del movimiento de mujeres para poder decidir sobre su propio cuerpo nos parece que como varones debemos involucrarnos porque somos responsables cuando hay un aborto, cuando hay una mujer en situación de aborto hoy entendemos que es una jornada de este reclamo que no es la primera pero que fuertemente venimos a plantear que el Congreso debe debatir esta ley que es la principal deuda de la democracia con las mujeres en nuestro país es importante visibilizar cual es la realidad por la cual atravesamos las mujeres en la Argentina el aborto clandestino es la principal causa de mortalidad materna en nuestro país y a pesar de que está apenado por ley alrededor de 500.000 mujeres interrumpen embarazos no deseados todos los años y esto hace que las mujeres de menos recursos, las más pobres sean las que mueren en el intento alrededor de 80.000 mujeres llevan a las guardias de los hospitales públicos con consecuencias pos aborto clandestino entonces entendemos que el Estado debe asumir esta problemática como una problemática de derechos humanos, de las mujeres, de salud pública y de justicia social ¡Viva Quinto Rey! ¡Viva Quinto Rey! ¡Viva Quinto Rey! ¡Viva Quinto Rey! ... ... ¿Qué pensar del peso que tiene la iglesia, sobre todo esto, en las instituciones y los grandes conservadores que existen en este país? Creemos que, si bien tienen mucho peso, y hay un acuerdo que se sostiene con determinados sectores también del gobierno. Es imprescindible que se separe la Iglesia del Estado, que de esa manera se vele por los derechos de todas las mujeres independientemente de su creencia religiosa. Entendemos que son un sector minoritario en la sociedad, ya que hemos conseguido con la lucha distintas leyes a las que ellos se opusieron también. Por supuesto la Iglesia también se opone a que exista educación sexual en las escuelas y luego también se opone a la interrupción de los embarazos. Creemos que no tiene que primar esa posición religiosa, esa creencia por sobre el resto de la sociedad, que cada mujer sea libre de decidir sobre su propio cuerpo. ¡Y a los violadores los cuida la policía! ¡Otra vida!